Ahora hablemos de la Copa Perú, de la etapa distrital, porque el distrito de Víctor Larco ya conoce a su campeón. ¿Quién es? El Deportivo El Rayo, que ahora va a afrontar la etapa provincial de la Copa Perú. ¡Idele! ¡Somos campeones otra vez! Esta fue la efusiva celebración del plantel de hinchas del Deportivo El Rayo. Tras vencer 3-2 a Juventud Liberación en la gran final de la Liga Distrital de Víctor Larco. El campeonato de la Primera División Víctor Larquense contó con la participación de 10 equipos. Finalizado el torneo, Deportivo El Rayo y Juventud La Encalada terminaron en primer lugar de la tabla de posiciones e igualados con 24 unidades. Por lo que disputaron un partido extra por el título, donde Deportivo El Rayo se coronaría bicampeón de la Liga. Por otro lado, los Mangos y Juventud Liberación Social perdieron la categoría. Tras la final, Deportivo El Rayo y Juventud Encalada clasificaron como campeón y subcampeón respectivamente a la etapa provincial de la Copa Perú. Donde Deportivo El Rayo comparte el grupo A junto a Sport Víctor Raúl de Laredo, Flamengo Sport de Florencia de Mora y Huaca del Sol de Moche. El campeón de Víctor Larco debutará este domingo 21 de mayo a las 3 y media de la tarde ante los Laredinos de Sport Víctor Raúl en el campo deportivo La Encalada.